La Laguna Helada Igual que el año pasado Esos dos cruzando por la Laguna Helada Circo de Gredos Está ahí detrás, la Laguna está helada Canal de la Mina Hacia el Morezón, una maravilla No está completo Bueno, vamos a orillas de De la Laguna Hacia Cabeza Nevada Bueno, por el camino de las cinco lagunas Aunque no vamos a ellas Que vamos a Cabeza Nevada Pero ese es el camino que hay que seguir Estamos justo a la altura Del Canal de la Pluma, ahí la tenéis Y llegaremos a esta A esta vaguadita Bueno, K1 Subiendo hacia el collado del Gargantón Que es donde estamos en estos momentos Al fondo Podéis ver el casterazo Exactamente Uff No me deja el sol ver Y aquí tenemos el collado del Gargantón Desde este collado ya Podéis ver No el trazado exacto Pero sí una idea del trazado Porque Tenemos aquí Ya La cabeza nevada Aquí enfrente Como podéis ver Vale Aquí esta cabeza nevada Esta Y ahí tenéis La portilla Del Rey A un lado Y al otro La del pluviómetro Entonces esto es lo que ahora Nos queda para Que nos ponga Bueno Acabamos de Culminar El portillo Del pluviómetro Dado tirón Cabeza del Cervunal O cabeza nevada Como le solemos llamar Que maravilla Venid Mirad los cortados De la cara norte Con cuidadito Mira Hasta donde yo he llegado Mira Los cortados Mira Subiendo gente Por la norte Que luego sube Por la loma Esto de aquí De la izquierda Mira Pero todo La cabeza así Mira Gente subiendo Porque la gente Lo que hace es subir Sí Desde el pueblo Y lo que hace es subir Por aquí Por esta Y van por Y entonces suben Por esta loma de aquí Esta loma Se puede subir Sin ningún problema Esta de aquí Aquí no hay cortados ¿Ves? La loma esta No tiene cortados Es de aquí para allá Todos los cortados Mira ¿Ven la loma? Aquí A tu izquierda No tiene cortados Ni nada O sea La gente sube para allá Y viene para acá Bueno chicos Hostia ¿Cómo está? Sierra de Beja ¿La veis al fondo? Bueno Este cortadito Y estas vistas Dedicados a Alberto De Talavera Alberto Saludos Aquí estamos Cabeza elevada Bueno Desde Cabeza nevada Un saludo Para todos los montañeros Incluido Para el K1 Pero tenemos Unos metros Ahí más abajo Desde Cabeza nevada Un 360 grados Y no Me da margen Para explicar Los picos Y lo que se ve Porque es tanto Tanto Que no Que no Que no da margen Ni tengo tiempo ahora Tenemos que echar a correr El frío Arrecio aquí La canal Del portillo Del pluviómetro Ahí va Juan K1 Y chasquera Apareciendo Por la arista Venimos De culminar Cabeza nevada 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 Gracias por ver el video.